¡Hola chicos, chicas! Bienvenidos a un nuevo video Y esta canción si no te trae recuerdos Nada en la vida te va a traer recuerdos Esta música para los nuevos en el canal es de Troll Face Quest Simulator Simulator iba a decir Este Troll Face Quest es nuevo Se llama Horror No hemos jugado Troll Face Quest hace como un año Dos años No me acuerdo Pero uno de ustedes me dijo que había salido un Troll Face Quest Y yo dije lo voy a jugar por la nostalgia ahí Para ver que tal A ver si a ustedes todavía les gusta este tipo de juegos Así que sin más preámbulo vamos a empezar a jugar Al parecer nos va a dar miedito Me imagino, espero Ah ok, empezamos directo al grano Tenemos acá al Scream Este tipo de la película esa Ah ok, no me acuerdo muy bien como jugar a esto Me imagino que había que... ah Ok, no me acuerdo exactamente como jugar Ok, toco al tipo Y me mato Ok, como estoy jugando en el celular Acá no se si lo alcanzan a ver Ustedes no ven exactamente donde estoy clickeando Estoy tocando con mi dedo Pero les voy a explicar donde estoy clickeando Para que no se confundan A ver, estoy tocando al tipo Y el tipo grita Toco al Scream Y el Scream me mata Ok, todo mal Ok, quizá en el auto Quizá... Ah Ok, básicamente sostuve mi dedo Y lo arrastré hacia abajo Y el tipo se sacó la piel Porque si un tipo está a punto de matarte Sacarte la piel es la respuesta Siguiente nivel Ok, aquí tenemos una niñita Dígame en los comentarios que película es esta Porque según yo es Annabelle Pero no estoy 100% seguro Ok, esto me da un poquito de... De turururu Ok, toco a la niña Ok, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La toco de nuevo Y gira la cabeza Ok, toco la cabeza de la niña Gira la cabeza La toco de nuevo Según yo... A ver, hago que la niña gire la cabeza una vez Y luego se regresa nuevamente Quizás tengo que tocar algo por atrás Que no estoy viendo Ajá, ajá, ajá Ok Esta niña Quizás tengo que... Ah Ok Ah, ya Todavía enojado No pensé que había ganado Ok, algo tengo que hacer ahora La toco de... Ok Siguiente nivel Ok Ah... De nuevo No sé qué película es esta Ah, ya sé, ya sé Es la película De la bruja de Blair En esa escena donde la niña está asustada Porque la habían... Hecho bulla en la... Esa escena Donde la chica está con la cámara así mirando así como que... Ok Entonces la chica está... Ok Le salió un poquito Wup No hice nada Ok, estos juegos No tienen absolutamente ningún sentido No hice nada Lo único que hice Ustedes no vieron porque no está el mouse A ver, lo voy a poner de nuevo Ok, lo único que hice fue tocar a la chica Y ya Le toqué la nariz Y ya, no hice nada más Le toqué la cara Ese es el nivel más fácil que he jugado en mi vida En todos los troll face quest En la historia que he jugado Pero ahora, siguiente nivel Ok, aquí tenemos a estos tipos Que no me acuerdo como se llamaban Se llamaban... ¿Cómo se llamaban? Gremlins o algo así Que son estos muñequitos Que si los mojas Empiezan a duplicarse Así que... Eso es peligroso, es malo Así que si ustedes ven algún Gremlin en la vida real alguna vez Agua no Fuego, fuego sí Fuego ahí, ahí está todo bien Ok, entonces el tipo tiene dos vasos de agua en la mano Me imagino que es malo A ver si lo toco Si toco el monito Le he hecho la agüita Ah... Eso no es bueno Lo toco de nuevo y... Jajajajajaja Mmm... No... Jeh Ok, ok. Entonces hay algo que no estoy cliqueando en el refrigerador Quizá... El microondas... Oh, ok. Ok, no era... Recién estaba tocando al tipo Y si tocaba al tipo le daba el agua al Gremlin Pero tengo que sostenerlo con mi dedo Y ahí recién se deshace de los... De los vasos de agua Y ahora qué? Sostengo de nuevo Ah... Ok... No... 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 Perdí Eso es perder ¿En qué modo? What? What? Ok, en mi experiencia Si tengo un monstruo en mi cocina Y el monstruo se triplica en tamaño Y se pone mucho más diabólico No significa que gane el nivel Significa que voy a morir Pero bueno Siguiente nivel Vale, entonces estamos acá con Frankenstein me imagino Y esta chica que está con cara de felicidad extrema Ok, entonces me imagino que si toco al tipo nos van a... Eh, ok Uh-huh Peligroso eso Peligroso Puedo dejar el celular acá Quedarme tranquilo mientras el tipo... Me tomo mi tiempo ahí tranquilo Ok, tenemos que hacer algo Ah... Si toco al tipo de nuevo... Se desinfla Perfecto Siguiente nivel Ok, tenemos acá a un tipo con una calabaza, sandía, manzana De nuevo, no tengo ni la menor idea de qué película es esta Pero si ustedes me la dejan en los comentarios lo agradecería un montón Si la conocen obviamente A ver, voy a empezar a clickear por todos lados Hay un dibujo atrás Eh... Si toco al tipo se ríe Ok, si toco la calabacita la abre Si toco al tipo se ríe de nuevo Ah... Hmm... Ok, si toco la calabacita se abre Ahí todo bien, todo bien Vale Tipo... Oh, ya sé Creo que es el... ¿Cómo se dice? Demogorgon? No me acuerdo como se llama Es el de Stranger Things Ah... No sé por qué estoy haciendo esto con mi mano Pero no importa Ah... Siguiente nivel Ok, tenemos a un tipo acá Que... No sé si tiene miedo, frío O quiere ir al baño Ok, de nuevo Si ustedes saben la película Díganme en los comentarios Yo ni la menor idea A ver, voy a ocupar una pista No, 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 mejor es muy... No, no, mejor no A ver, clickeamos... Voy a clickear a la tipa Y no pasa nada Cliqueo al tipo El tipo va al baño Y a la chica no le gusta Ok... No les molesta cuando quieres ir al baño en un bosque Y vas al baño y la chica se pone a gritar A todos nos pasa alguna vez en la vida A todos nos pasa Ok, entonces la chica no quiere que yo vaya al baño Eh... Quiere que se me revienten los riñones Ok, si toco al tipo Y luego toco a la tipa No pasa nada Y el tipo se pone a llorar Al pochito Ok, entonces Si sostengo el botón En el tipo Se tra... Eh... Por alguna razón el tipo se transformó en un lobo Y no gano el nivel a uno O sea, algo tengo que hacer todavía Toco la tipa La tipa... Oh! Se na... ¿Qué? ¿La tipa se enamoró del lobo? Y ahora el lobo puede ir al baño ¿Qué pasa el nivel? No tiene ningún sentido Pero bueno Ahhhh Es crepúsculo Lo sabía Estaba pensando una chica que se enamora de un lobo Que... Que... No, no... Me suena conocido eso Crepúsculo Ok, siguiente nivel Tenemos a alien acá Obviamente tenemos a un tipo que está durmiendo ahí Y el tipo tiene una lengua Bastante feliz Como pueden ver A ver, a ver Toquemos la pantallita de atrás Voy a empezar... Ok, perdí Ok, voy a tocar al alien ahora Estoy tocando al tipo ¿Qué pasa si lo hago una vez más? Lo toco y... Ok, eso... Eso es malo que te pasa A ver... Entonces la idea es no matar al tipo A ver si lo toco todo bien Voy a sostener al alien No... Eh... Voy a empezar a arrastrar Si arrastro Probablemente pase algo Porque si to... Si toco al tipo Se va a morir de nuevo Así que hay algo que estoy haciendo Que... No... Me... Está... Resultando Y se murió de nuevo Ok, ¿saben qué más? Voy a ocupar una pista Ok, me acabo de dar una pista Como pueden ver Dice que tengo que cliquear ahí En el cuerpo del tipo Ok... Voy a ocupar otra pista Tengo que tocar al alien Ah, tengo que sostener mi mano en el alien Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ya... Ok, entonces tenemos a un tipo acá con una motosierra Y estoy con un montón de maniquís Que probablemente te van a quitar el sueño en la noche Osea, mirar esos maniquís Imagínate mirando esas cosas De noche Ah... No, 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 no No, 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 no Si ustedes conocen la película Díganme en los comentarios Yo, ni la menor idea Okey, entonces me imagino que la misión aca es eeeeeee tocar toda la pantalla Okey, le voy a tocar el trasero Estoy tocando brutalmente el trasero al tipo y nada esta pasando ahí esta eh, eh, eh Toco al tipo con la motosierra mhm Algo me dice que eso no fue una buena idea Okey, le toco al trasero al tipo Como se te ocurre cortar ese hermoso y perfecto trasero, ah? Okey, algo tengo que hacer con el tipo ahi con la motosierra pasa lo mismo otra vez Pasa si toco el trasero Aaaaah Okey El resultado de tocar el trasero Lo único que me faltó hacer recién era tocar el trasero Ah, siguiente nivel Ok, entonces estamos con una niña acá, una especie de, como, como Yo creo que esta película es la, el exorcista o algo así A ver, la niña está ahí enojada De hecho, así es como yo duermo todos los días Eso es exactamente una representación fiel de como yo duermo todos los días Ni siquiera en un día estresado, donde todo está mal No, es un día normal para mí A las 3 de la mañana estoy ahí con esa cara exactamente igual Lo que pasa es que toco a la niña Normal, eso también me pasa a mí Todos los días, a las 2 o 3 de la mañana Me levanto y choco contra el techo Normal, todos los días Ok, toco a la niña de nuevo y baja nuevamente Normal, de todos los días Ok, la niña, no puedo tocar a la niña Si toco a la niña empieza a levitar como ¿Podrías no levitar, por favor, niña? Ok, si la bajo, la subo Tenía que arrastrar la pantalla Ok, estoy agarrando un poquito el ritmo del juego Hay una diferencia grande entre tocar las cosas y arrastrarlas Ok, la habitación no me da mucha buena espina, sinceramente Se parece bastante, bastante a mi habitación, ¿eh? Eso no me, no me tranquiliza De hecho no se parece en nada, pero, 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 pues Ok, vamos a empezar a tocar Esto... Ok Eso fue rápido Ok, entonces toco la puerta Ok, tengo que hacer algo La mitad de las cosas que hago en este juego No tengo ni la menor idea como las hice Esto soy yo jugando el juego Y solamente espero que algo bueno pase Oh, ¿qué pasó? ¿What? ¿Qué hice? Sé que ya pasé el nivel, pero quiero saber cómo lo pasé Toqué aquí Luego, toqué la puerta Ok Luego, el tipo se interrompe ¡Aaah! Obviamente, tiene todo el sentido del mundo Siguiente nivel Ok, aquí tenemos al tipo este de The Saw ¿Cómo se llama este tipo? Jigsaw Vamos a decirle el niño del triciclo Aquí tenemos al tipo del triciclo Y creo que tenemos que llegar a la llave que está acá Cubierta por casualmente Un montón de agujas Posiblemente venenosas Ok, me imagino que si toco la llave ¡Hop! Todo mal Bueno, eso era, era obvio Ok, entonces voy a arrastrar al niño, ¿ah? Al niño del triciclo ¡Nope! No puedo tocar la piscina con agujas ¿Qué hago? A ver, voy a empezar a sujetar Si sujeto la aguja, también se me muere el tipo Voy a sujetar al tipo Entonces, ¿ahora puedo ir? ¡Nope! Tampoco Ok, voy a... Aquí estábamos bien Sujetamos al tipo Y le crece automáticamente por arte de magia Las rueditas a mi bicicleta Luego, lo junto nuevamente ¡Ahí está la cosa! Había que seguir sujetando al tipo Luego, ahora me puedo lanzar contra la llave ¡Ah, ok! Ok, si hago un hoyo Y me meto por debajo de la piscina De todas formas, las agujas me van a picar la cara, ¿o no? No me agrada la lógica a este nivel Ok, tenemos a un tipo acá que está aparentemente afligido O triste por algo Y su amiga o consejera lo está mirando con esa cara Que no me provoca confianza Miren esa cara Miren esa cara ¿Cómo no confiar en esa cara? Ok, entonces la señora está con un tecito Vamos a tocar al tipo primero Se pone a llorar Y he perdido o tengo que hacer algo más Aún no pierdo Toco a la chica Toco de nuevo ¡Oh! Ok, aparentemente si lloras demasiado Se te cae el ojo Ok, entonces no voy a clicar al tipo Para que no se ponga a llorar Voy a empezar a tocar a la chica Y algo pasó Ok, entonces voy a tocar al tipo Para que empiece a llorar Y la chica por alguna razón se emociona ¿Saben qué? Voy a ocupar las pistas Porque sinceramente ya no sé qué hacer Ok, tengo que tocar a la tipa El juego me dio la pista Y me dijo que tenía que hacer eso Que hago eso Y luego toco la otra pista Quizás tengo que sujetar la pantalla Lo tengo Ok, ahora que tengo un basurero Se lo tengo que tirar encima al tipo Pobre chico Ya se pone a llorar Ok, ok Acabamos de encontrar la cura a la tristeza Es un balde de basur en tu cabeza De nada De nada Siguiente nivel Ok, tenemos a un tipo vendiendo hot dogs en la calle Y tenemos a este loco No sé cómo se llama la película Y le damos un hot dog al tipo ¿Y se lo puede comer? Ah, es porque el tipo tiene la mascarilla Y no puede comer Porque, porque no puede Ok, entonces le tengo que sacar la mascarilla Te voy arrastrando Ok Ah, regresó con fideos Y porque son fideos Ahora se los puede comer a través de la rajita ¿O no? Ah Ah Mira que, mira que simpático Mira que ve la onda Siguiente nivel Aquí tenemos un tipo que está sentado ahí De nuevo, si ustedes conocen la película Déjame en los comentarios Que yo no la conozco Ah Voy a empezar a tocar por todos lados Ok Ah Y ahora qué Sigo tocando la pantalla No pasa nada Oh, eso es bueno o es malo Eso es bueno o es malo Ok Apareció una palomita Luego qué hago ¿Ago que aparezcan más palomas o qué? A ver No entender very mucho Yo no entender very mucho Tengo que sujetar al tipo Voy a ocupar una pista Ah, tengo que apri... Ok ¿Y ahora qué? Me parece totalmente razonable Siguiente nivel Ok, tenemos hasta... Ah, yo me acuerdo de esta película Era la monja esta, ¿no? Eh... ¿Qué hago? ¿Se me acuerdo? Ok, si le... Ok Había que levantarlo Ya me había asustado a la monja No, ya... Ok, entonces lo primero que tengo que hacer Es levantar a la tipa Luego... Ok ¿Cómo se llama el tipo? Trollin' Trollson Ah, es Marilyn Manson Ah... ¿Y ahora qué? ¿Hago algo? Ah, pasa el nivel Juego completado Ah, pero tenemos un nivel secreto acá Yo quiero el nivel secreto Vale, entonces este sería el nivel secreto de nuevo Ni la menor idea de qué película es esta A ver... No voy a ocupar la última pista que tengo Porque... Ok Tocar a los... ¿Qué es eso? ¿Es un bebeo? ¿Es un monje? ¿Qué es...? ¿Qué carajo está pasando acá? Ok, si toco a los tipos Se tienen un pedo Y siguen avanzando con su vida Si lo hago de nuevo Ok, repetidamente Ok, ¿qué pasa si...? Ok, ok, ok Había que apretar la pantalla Para que se alejase Y aún no gano Ok, entonces estoy jugando ahora Por razones raras Estoy jugando a la culebrita Y el tipo está mirándome con cara de ¿Por qué estás jugando a la culebrita? Ok, voy a empezar a tocar todo Toco al tipo Se ríe Y... ¡Gané! ¡Nivel completado! Pero bueno, si te gustó el video Haz clic aquí para seguir viendo más videos Y dale un me gusta a este video Si quieres que siga jugando más juegos así De Trollface Quest De hecho, no estoy seguro Pero creo que hay un Trollface Quest Horror Número 2 Que sería la continuación de este Dime en los comentarios Si quieres que lo juegue O dale un me gusta a este video Cualquiera de las dos formas sirve Así que nada Te mando un abrazo psicológico Dale me gusta al video ahora ya Digo, clica al video Cliquelo ahí allá Ya, 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 ya Te quiero mucho, cuídate Bye, bye